Hola gente, en esta ocasión estamos en el muelle de Villa Gesell con Román, nos juntamos acá, Román está preparando para el peje, y yo ya acabo de tirar la caña de fondo. Hay más o menos gente, no está muy lleno, solo lugareños. Gente colando en Mediamundo. Más o menos gente. 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 Vamos a filmar A ver Romanzito Ahí está Con azul para pejerrey Abajo del muelle tiraste para pejerrey Burriquetita Hay que tirar cerca parece Bueno Tranquilo Por lo menos nos vamos a partir de un o dos Muy bien Vamos a hacerlo con cuidado No 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 Chuchito Chuchito ¿Lo filma de cerca? Que edad Venía pesadita No 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 A saca la caña para atrás y levantalo con el hilo y levantalo una carbonera una corbinera una corbinera carbonera una corbinera 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 Vamos a robar que falta la tuya A ver, hijos de puta, esa burriqueta te la había metido para abajo del muelle De pedo la sacaste, la línea Y con pescado y todo, bien Seguimos sumando, vamos que empezó el pique Tirándia banal ahora Vamos a ver como está mi cañita Vamos a ver como está mi cañita Vamos a ver como está mi cañita Y después sufreguís, aparte, cebolla, color, que no lo ha pasado.